Son miles de camiones, llevan ocho días varados, literalmente detenidos debido al cierre del camino internacional que une Chile y Argentina. Sí, tengo el gas, todo. Lo que hice, le digo. Ah, zapallito relleno con arroz blanco. ¿Zapallito o pimentón? Pimentón relleno, perdón. Bien, gracias. Son trasandinos, conductores que se trasladaban a Mendoza, Buenos Aires, hoy detenidos en el sector de Aduana, Puerto Terrestre, en los Andes, a cerca de 60 kilómetros del Paso Los Libertadores. No teníamos baño, no teníamos ducha, pero bueno, ahora nos avisan de que sí podemos ingresar a bañarnos y bueno, se va haciendo más llevadero, ¿viste? Compramos los locales con nuestro propio dinero y bueno, nuestra casa. Este, bueno, acá tenés la cama, digamos, donde descansamos, ahí hay otra cama. Desde el miércoles de la semana pasada, cocinan, comen, duermen todo en su vehículo de alto tonelaje. Ocho días varados tras las intensas lluvias que obligaron a cerrar el paso fronterizo. Lo más complicado, dicen, es la incertidumbre, no saber cuándo podrán cruzar hacia Argentina. Este es el problema del tiempo, ya no se les escapan las manos a varios. Son los viajes que hacemos, ya sabemos, ¿viste? Que para acá siempre puede ocurrir algo de eso. Gracias a Dios los patrones de allá más en los giros y bueno, por lo menos susistimos. Aumento de caudales en ríos que no se veía hace décadas el agua. Generó tres socavones en camino internacional, daños por desprendimiento de rocas. El ministerio habla de 2.000 a 3.000 camiones detenidos. Los dirigentes de transporte aseguran podrían ser hasta 5.000. En este momento, por los datos que tenemos nosotros, tenemos más de 4.000 camiones del lado argentino. Muchos de los camiones ya están saliendo por otros pasos, pero acá yo calculo que deben haber unos 1.000. Las soluciones no son las que nosotros esperamos. Pensábamos que el paso podía estar habilitado mucho antes. Nos complica porque hay conductores que, especialmente en el lado argentino, que lo están echando inclusive de Mendoza. Autoridades se trasladaron hasta la ruta 60CH para chequear el estado del camino. Realizaron pruebas dinámicas con un camión de 40 toneladas para ver si el pavimento resiste. Proyectan una semana para los arreglos. Un camión con 40 toneladas para poder determinar si se genera un asentamiento de la vía, si se generan grietas. Y si eso no ocurre, como esperamos, poder empezar a circular algunos vehículos. El nivel del tiempo que va a tomar las reparaciones es aproximadamente siete días. Pruebas que dieron resultados positivos. En siete días más se abriría el paso Los Libertadores. Tras un extenso cierre de dos semanas, todo debido al sistema frontal que mantiene a miles de camiones varados en la frontera. Y que el próximo miércoles podrían iniciar rumbo a sus destinos.